El excandidato independiente a la alcaldía de Tlaquepaque y exregidor Alberto Alfaro García expresó su preocupación por el hecho de que el juez de control, Luis Alberto Castellanos Cruz, con su actuación posiblemente le está dando la libertad a los que atentaron contra su vida en el año 2020. En la audiencia realizada el 26 de mayo, el juez desestimó la confesión de uno de los detenidos, el cual señaló a todos los participantes del hecho y además anuló el recorrido que hizo el sujeto en un vehículo, propiedad de la empresa para la cual trabajaba el sicario, quien lo estaba cazando. Sí, claro, claro que temo por mi vida porque si esto sigue pasando, estos cuartos pueden salir libres en cuestión de meses y por eso yo solicito al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que sea puntual y le dé seguimiento a este asunto, ya que es muy importante que los jueces no estén desechando pruebas que realmente están ahí. Entonces, imagínate, en vez de yo ser una víctima, pues al final ya van a estar comentando que las víctimas son las personas que me quisieron asesinar. El exregidor dijo que no es posible que se anule esta prueba si la empresa aportó la evidencia a la Fiscalía del Estado, así como el resguardo del vehículo firmado por el señalado, además del contrato de trabajo y por ello sospecha que hay parcialidad del juez que lleva este caso. Temo nuevamente por mi vida y por la falta de justicia y garantías que tengo como víctima. El juez vino a favorecer a estos sujetos detenidos que me quisieron matar y hoy están a un paso de obtener su libertad. Temo que ahora sí cumplan su objetivo y quién será responsable si eso sucede, se preguntó el regidor. El juez Castellanos de la Cruz le aceptó al acusado una prueba fuera del tiempo legal para ofrecerla, relacionada con supuesta tortura. Evidentemente hay algo que no está bien y no está ajustado a derecho, ya que pone a las víctimas en total merced de los sicarios. Los agentes ministeriales hacen el trabajo de investigación y detención de muchos delincuentes y después hay jueces que dejan libres a esos delincuentes con cualquier argumento. Alberto Alfaro solicitó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que dé puntual seguimiento a este asunto, ya que dijo es evidente que algunos juzgadores no justifican ciertas acciones fallando a favor de los delincuentes y no de las víctimas. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.